Te mueves en patinete eléctrico por Santa Cruz. Estas son las 7 reglas. Una persona por patinete. Prohibido circular por aceras y zonas peatonales. Abarca sin obstaculizar. Mejor con casco. Obligatorio para los menores de 16 años. No uses móvil ni auriculares. Sin alcohol ni drogas. De noche con prendas reflectantes. Infórmate en 7patinete.com Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.